Yo sé que al igual que yo me quieres contigo Amor los prisioneros del mismo delito Este orgullo me mata y lo admito Cuando más quiero estar contigo amor Yo sé que al igual que yo me quieres contigo Ambos los prisioneros del mismo delito Este orgullo me mata y lo admito Cuando más quiero estar contigo amor Me duele saber que la llama entre nosotros se apaga mujer No ocupo que lo digas para saber Te conozco bien como tú a mí lo sé mami Date cuenta que me vuelves loco que hasta quisiera ser Esa taza con la que todas las mañanas tomas café Yo sé que no tengo un Cadillac ni un 300 BB Deja tomarte entre mis brazos y besarte Que ya no puedo aguantar Pero me mata el orgullo por dentro que me quema Si no te llamo no me llamas si no me buscas Y es que estás tan mal acostumbrada No te busco y te comportas como si nada Estamos atrapados en un juego donde el ego y el orgullo no dominan A los dos donde aparentamos como si nada pasa Yo sé que al igual que yo me quieres contigo Ambos los prisioneros del mismo delito Este orgullo me mata y lo admito Cuando más quiero estar contigo amor Yo sé que al igual que yo me quieres contigo Ambos los prisioneros del mismo delito Este orgullo me mata y lo admito Cuando más quiero estar contigo amor Te miro pasar, me muero por abrazarte Tenerte, besarte en mis brazos, apañarte Yo sé que me quieres así como te quiero Nuestra inmadurez nos pone en el agujero Nuestra flamidad, tú bien sabes, está prendida Y este amor te pertenece mi querida No pones freno al momento de pasión Y la luna lo sabe, es testigo de esta relación Pero el problema por orgullo no cedemos Y por dentro, tú bien sabes, nos queremos Ey mamacita, ni más de entrarle al juego Sentir tus labios, me prendes en el fuego Me haces volar directo hacia la luna No te cambiaría como tú, no hay ninguna Quiero ser tu preso, amante de tu infierno Amante de tu infierno Yo sé que al igual que yo me quieres contigo Ambos los prisioneros del mismo delito Este orgullo me mata y lo admito Cuando más quiero estar contigo amor Yo sé que al igual que yo me quieres contigo Ambos los prisioneros del mismo delito Este orgullo me mata y lo admito Cuando más quiero estar contigo amor Yo, S.A.B.P.E.R.E.S.E. King Yeah, N.W.A. Groer en los controles, papá De poner black, yo Asclam.com Así soy yo Ey, coming soon Así soy yo The Warriors Ajá, The The Warriors Ey, The King Magic Júper Yeah, I salto Las Istied away Como el Más Tering Trujillo